Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo está? Buenas noches, Luis. Gracias una vez más por la invitación. Para nosotros es un gran placer estar esta noche para edificar al público que sigue Nítido TV con buen pie, pero principalmente a los dominicanos que están muy pendientes de lo que está sucediendo en la República Dominicana. Así es, así es. Primero vamos a hablar un poquito. Tú eres del partido, me estaba diciendo, para que la gente sepa quién es que está hablando y a quién apoya para identificar. Efectivamente, Luis, porque creo que es interesante que el público que sigue a buen pie entienda que lo que vamos a decir hoy, lo que vamos a declarar, tenemos la experiencia y la capacidad para poderlo hacer. Edwin Abreu es el presidente del Bloque Institucional Social Demócrata, el BIS, para la sesión A de la Florida y el Caribe. Y estamos coordinando en la Florida también una organización, una estructura política que se llama Gran Alianza Nacional Renovadora, GANAR, que apoya al doctor Leonel Fernández. Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos informado, hemos estado muy pendientes a las informaciones, manejamos el tema y sabemos lo que sucedió en la República Dominicana y hoy vamos a hablar de eso aquí. Exactamente. Entonces, ustedes estaban apoyando a Leonel Fernández también. El Bloque Institucional Social Demócrata, el BIS, y GANAR, la Gran Alianza Nacional Renovadora, están apoyando al doctor Leonel Fernández. Qué bueno, qué bueno. Entonces, cuéntame un poco qué fue lo que pasó, porque para orientar a nuestra gente, en la primaria estaba con Gonzalo Castillo y Leonel Fernández en el PLD, ¿no es verdad? Entonces, al principio de las primarias, cuando se estaban haciendo las votaciones, comenzaron a dar los primeros, vamos a decir, como llamamos nosotros, los boletines, ¿no? Y entonces, en un momento, Gonzalo Castillo estaba arriba, después Leonel estaba arriba, y después entonces Gonzalo Castillo le pasó casi un empate, y después Gonzalo sale arriba y gana. Explícame un poquito todo esto. Vamos a comenzar, Luis, por el principio. Exacto. Porque quizás, yo sé que este programa tiene un gran público que sigue, y algunos no son dominicanos. Exacto. Vamos a modificarlo un poquito. Actualmente, el presidente de la República Dominicana es Danilo Medina, quien ya está en su segundo término, y mi opinión personal es que está haciendo un buen trabajo en la mayoría de las áreas de la República Dominicana, desde luego, siempre hay personas que se van a quejar, no todo es perfecto. Hasta ahí vamos bien. Exacto. El presidente Danilo Medina, mediante un acuerdo con el doctor Juan Fernández en el año 2015, donde el doctor Fernández trataba de retornar al poder, llega a un acuerdo y decide apoyar a Danilo Medina para que siga por otro término, para completar ocho años. Ahora, ¿qué pasa? Danilo Medina ha pretendido continuar, reelegirse, por otro periodo, para doce años. Pero se ha encontrado, está en la Constitución de la República Dominicana, y en esta Constitución, aquí en los artículos que señalan, principalmente tenemos el 132, donde habla de lo que son las presidencias de la República Dominicana y sus deberes. Esa Constitución le impide al presidente Danilo Medina reelegirse. Él intenta, por diferentes medios, desmodificar la Constitución de la República Dominicana para buscar la reelección. Pero Leonel Fernández, apoyado por una gran parte de su partido PLD, gran parte del pueblo, movimientos y partidos, más otras estructuras que lo apoyan, se enfrentaron, hicieron una lucha y le han impedido al presidente modificar la Constitución. Perfecto. Definitivamente el presidente anuncia que no va a buscar la reelección por el impedimento que está contenido aquí en la Constitución de la República Dominicana. La cual Leonel Fernández le hizo una fuerza bastante grande para que eso no pasara, obviamente, ¿no? Sí, pero también Leonel Fernández en el 2015 ayudó en un acuerdo que el crédito ha quedárselo al licenciado José Francisco Peñaguaba, el presidente del BIS, quien públicamente ha dicho que fue el arquitecto de este acuerdo para que Danilo Medina pudiera hoy ser presidente en este periodo. Bien, Danilo Medina anuncia, forzado por eso, de que no va a buscar la reelección y entonces saca lo que le han llamado un delfín, que se llama, un delfín político que se llama Gonzalo Castillo. Entonces, en apenas unos 60 a 66 días, la parte del sector del gobierno de Danilo Medina y Gonzalo Castillo alman una campaña política y acuden a unas elecciones frente a Leonel Fernández y otros candidatos, pero principalmente a Leonel Fernández. Esas elecciones primarias fueron el pasado domingo, 6 de octubre. Entonces, hasta ahí... Va todo bien. Va todo bien. Tú estás entendiendo lo que está pasando. Sí, está todo bien. Ok. Y claro. Entonces, tú te referías a lo que pasó, que la Junta que dijo. Ok. Resulta que el doctor Leonel Fernández, desde el mes de enero, las agrupaciones de partido se vienen quejando de unas situaciones de que la Junta debió cumplir. La Junta, hay procedimientos y están establecidos aquí, de cosas que vamos a detallar, resoluciones y cosas que la misma ley obliga a la Junta a hacer. Se le pidió por escrito, como está documentado aquí, más adelante quizás vamos a dar un poquito de detalle, donde se le pedía a la Junta, por ejemplo, de que los equipos, que el software, el sistema a utilizar en las elecciones primarias, debía ser auditado, debía haber una certificación de que ese sistema era confiable. Además, se planteaba lo que es el cotejo manual. Algunos hablan de conteo, pero no en sí tanto contar, sino un cotejo de una comparación de lo que es el voto físico con el voto electrónico. Porque hay que aclarar que el sistema electrónico de esta vez es nuevo y no se había hecho nunca y es la primera vez que se hace. Efectivamente, Luis, tú eres una persona con bastante experiencia y he explicado perfectamente. Por primera vez, se está experimentando en la República Dominicana lo que es el voto automatizado. Se hicieron pruebas, se hicieron experimentos y hasta ahora todo el mundo contento, hasta que vino esta situación. Entonces, se ha revelado... Pero perdón, antes de que tú continúes, porque yo quiero aclarar este punto. Por ejemplo, tú hablas de que Leónel Fernández se quejó con la Junta Central Electoral para que se le hiciera una auditoría, así se puede decir, al software, ¿no? Y también quiso que fuera un 100% el cotejo. Como tú hablas, en vez del 20%, Leónel quería el 100%, ¿no? Al principio. Después bajó a un 50% y después aceptó el 40%. Ahora bien, si Leónel Fernández, mi pregunta para ti, estaba dudoso con el software y con todas estas cosas, ¿por qué no hizo un esfuerzo mayor antes de las elecciones? Y inclusive yo diría que yo puedo decir, bueno, si no revisan esto como yo quiero, si no revisan esto como yo quiero, yo mejor no participo en esto. Ok, Luis, entonces vamos a explicar qué es lo que ha pasado para caer en la conversación que tenemos. Entonces, acudieron a las elecciones primarias el pasado domingo. Inmediatamente, ya llegando a las 4 de la tarde, porque el proceso era de 8 a 4 de la tarde, el PLD acudió a esas elecciones con lo que es el padrón de la Junta Central Electoral, pero abierto. Cualquier persona podía ir a votar y participar en esas elecciones, independientemente de si estaba inscrito o era PLDista o no. No, el PRM hizo lo contrario, ellos fueron con un padrón cerrado. Pero vamos a concentrarnos en el PLD. Ok. Ok, se abren las elecciones y una algarabía y todo el mundo muy contento, muy entusiasmado, ¿verdad? Y estrenando ese nuevo sistema de voto automatizado. Hasta ahí todo iba bien, pero comenzaron las denuncias de lo que es la compra de cédulas, comienzan en las redes, en los videos, denunciando de que sectores del gobierno, en este caso de Gonzalo Castillo, ¿verdad?, estaban ofreciendo dinero a los votantes para comprar su voluntad. Ahí comenzaron los reportes. Pero ya pasado el proceso, ¿verdad?, avanzado en horas de la tarde, cuando ya se cierra a las 4, la Junta emite un primer resultado de boletín donde presenta a Gonzalo Castillo delante de Leonel Fernández. Eso causa alarma porque todavía había muchas personas en las filas de votación. Y aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, mientras esos recintos, esos colegios están funcionando con votantes en fila, lo normal es que no se ofrece el resultado porque entonces tú puedes influenciar. Si tú estás en la fila y anuncian que él ganó, entonces tú te puedes salir de la fila desmotivado porque ya para qué tú vas a votar. Ok, eso fue lo primero que se advirtió como anormal. Ok, siguen los boletines, pero comienza Leonel Fernández a coger ventajas sobre Gonzalo Castillo. Alrededor de las 5 y 28 aproximadamente yo estaba monitoreando todo el proceso y llevando notas porque tú sabes que nosotros primero somos comunicadores, participamos en política y tenemos una responsabilidad con la comunidad de informar, porque yo sé que luego viene, es verdad, esto de explicar. Ok, ya ahí comienza una tendencia y comienzan los números a variar en sentido contrario, favoreciendo a Gonzalo Castillo, el candidato de Danilo Medina, del gobierno. Ahí comenzó la alarma. Ok, finalmente la Junta ha concluido y yo creo que el productor tiene una imagen del resultado de las elecciones. Vamos a ver si lo pueden ubicar. Ahí tienen en pantalla, Luis. La Junta, finalmente con el 100% de las mesas computadas, que fueron 7,372 mesas en todo el territorio de la República Dominicana, dio como resultado que Gonzalo Castillo tenía 911,923 votos para un 48.72%, mientras que Leonel Fernández, 885,233 para un 47.29%. Por eso eso varió, eso cambió, fue después de las 5 y 28 aproximadamente. Ok. Entonces eso es lo que la Junta ha dicho. Sin embargo, se han recopilado informaciones y denuncias, hasta ahora no confirmadas todas, verdad, supuestas evidencias, de que hubo un fraude, de que hubo una manipulación al código fuente del software que se utilizó en el sistema automatizado. Entonces se están consultando técnicos que están dando sus opiniones, también los abogados en lo que es la parte legal. Entonces se ha dividido esto en una parte técnica y una parte legal. Lo que fueron violaciones a la ley electoral, a las resoluciones, verdad, y lo que establece el reglamento y otro lo que fueron posibles contradicciones o posibles manipulaciones, el sistema utilizado, tanto para lo que fue el sistema de votación, pero también para lo que fue el sistema de transmisión de datos y presentación de resultados. Entonces, dicho eso, yo espero que hasta ahora nos vamos entendiendo. Todo lo bonito, brother. Dime si estamos entendiendo ahora. No, perfectamente. Ok. En el día de hoy, principalmente, se ha presentado, ya Leonel Fernández ha dicho que no acepta esos resultados. Él dice que él ganó las elecciones con aproximadamente un 52%. Mientras tanto, la otra parte dice que ganó. Y voy a señalar esto, y lo digo con toda responsabilidad. Nosotros tenemos la experiencia participando en política, analizando encuestas, dando nuestras opiniones. Aquí en Estados Unidos se dio un fenómeno. Todas las encuestas daban como que Donald Trump iba perdiendo. Sí. Pero nosotros observábamos los rallies, como la gente iba, y yo decía, esas encuestas no están muy real. Hay su duda. Y al final vimos el resultado, ¿verdad? En República Dominicana, yo veía todo lo contrario. Y aquí en el exterior, irresponsablemente lo puedo decir, las encuestas todas en su mayoría daban ganador a Leonel Fernández. Las encuestas a boca de urna daban a Leonel Fernández como ganador. Y yo pude vivir eso. Y yo te voy a poner el ejemplo. Yo no soy del sector de Leonel Fernández. Yo pertenezco al BIS. Sin embargo, yo me integré. Y aquí mismo en la Florida y en la República Dominicana, hubo cientos de personas que se integraron de manera voluntaria. Eso no pasaba en la otra campaña del opositor o del oponente de Leonel Fernández. Entonces, yo te puedo decir que las encuestas estaban más o menos real. Yo confío en ese resultado. Y las encuestas a boca de urna. Por eso, Leonel Fernández dice que según su proyección y según todas esas informaciones, él no acepta esos resultados. En el día de hoy, se presentaron en la Junta Central Electoral. Y esto, este es el documento. Este es el documento que han presentado. Y lo que tú decías, Luis. Entonces, vamos a tratar brevemente. Esto se le presentó al Pleno de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral. Y lo que se llama, se trata de la solicitud de medidas cautelares y de instrucción. ¿Qué busca el equipo de Leonel Fernández? Que esos equipos, todo lo que se utilizó para el proceso electoral, protegerlo de tal manera que aunque se sospecha que ya fue manipulado, pero que no puedan hacer algo como para borrar la evidencia de que fue manipulado. Entonces, lo que tú decías, el 6, desde enero ya, Leonel Fernández y su equipo le habían pedido a la Junta, hay que hacer esto, hay que revisar esto. La Junta Central Electoral, según los documentos, hizo promesa de que iba a contratar universidades y técnicos que iban a hacer esa auditoría, que iban a hacer ese chequeo de ese sistema, pero eso no sucedió. Entonces, de ahí se comenzó a exigir lo que tú decías, el conteo, pero no un conteo, sino el cotejo. El cotejo, sí. Se pedía el 100%, la Junta dijo, eso es imposible. Leonel Fernández y su equipo, de una manera flexible, dicen, vamos a hacer el 50%. La Junta dice, no, tampoco. Finalmente, la Junta cede a un cotejo de un 20%, que es lo que dice aquí. Pero, ¿qué pasa? Que ese 20%, la resolución y la ley dicen que debe ser aleatorio, pero ya la Junta Central Electoral tenía predeterminado este 20% que va a auditar. Entonces, si aquí cuando tú haces el palé, ya tú tienes seleccionados los números y los ganadores, eso no es aleatorio. ¿Verdad? Aleatorio sería que, ok, mira, vamos a coger 100 mesas, en esa bolsa hay 100 números de esas 100 mesas, sacamos el 1. Traigan esa caja, vamos a sacarlo de ahí, vamos. Entonces, eso sí, la Junta no lo hizo así. Predeterminó ese 20%, Lionel Fernández dice que tampoco acepta. Entonces, desde enero y el mes de septiembre se le vienen haciendo comunicaciones. Aquí dice, 6 de septiembre del año 2019, no sé si el productor puede acercar un poquito, lo que presentaron hoy a la Junta, 6 de septiembre del 2019, o sea, estamos diciendo que esto no es el día de las elecciones, ni después de las elecciones, para que no se diga que es un pataleo. El 6 de septiembre, solicitud de auditoría de equipos técnicos. 23 de septiembre, requerimiento para fines de auditoría técnica al proceso de primarias. 2 de octubre, información sobre ubicación de equipos no utilizados. 2 de octubre, solicitud de registro del histórico de transmisión. 2 de octubre, información sobre los lugares en donde ya se instalaron los equipos de votación y donde no. 2 de octubre, 2019, información sobre cantidad de plástico y ubicación de los centros de sedulación disponible. La Junta le hizo caso a todo eso. No. Entonces, hay personas que dicen, Luis, y como Leonel Fernández, con la experiencia, un abogado, un catedrático universitario, presidente de la República varias veces, observador electoral de organismos como la EOEA, que participó observando comicios en Venezuela y otros países, ¿cómo acude a unas elecciones sabiendo que le tienen un fraude montado? Exacto. A veces, Luis, tú estás entre la espada y la pared. Y si todo eso te lo niegan porque tienen el control y tienen el poder, Luis, si tú y yo estamos compitiendo aquí en Pembroke Pines, y tú descubres que yo te tengo un fraude y algo, pero tú decides retirarte unos días antes de esas elecciones, ¿qué tú piensas que va a decir a Luis Abreu y su equipo de campaña? ¿Qué tú te retiraste porque se sabía que iba a perder de mí y que no fuiste? Entonces, a veces, tú tienes que ir como a una ruleta rusa, como dijo uno de los representantes de Leonel Fernández, y a la ciega. ¿Qué pasa? Si tú no tienes esa evidencia antes de las elecciones, ¿cómo tú demuestras eso realmente? Ahora, pasadas las elecciones, ellos están tratando de demostrar que ellos han denunciado también lo que dice aquí, en esta parte, sobornos y compra masiva de votos en al menos el 30% de la totalidad de los recintos. Entonces, participación ciudadana, que tú conoces, ellos también hicieron sus observaciones, y ellos también están certificando, afirmando, de que eso sucedió. Además, Copán fueron otros observadores y dicen que también observaron que eso sucede en otros procesos. Eso no es nuevo en la República Dominicana. Definitivamente. Eso no es nuevo. Y cuando viene a ver, Leonel lo ha hecho otra vez. Exacto. Son definientes. Hay que hablar la realidad. Pero eso se denunció. Ahora, ¿qué finalmente está pidiendo la Junta en esto que se hizo? Y voy a ser, vamos a decir breve, porque el documento es amplio. En el número quinto, aquí, productor, en el número quinto que estamos viendo, en esta parte aquí, de este documento, es la página número 3, el quinto. Aquí estamos viendo, yo lo he puesto en amarillo. ¿Qué está pidiendo? Se ordene de forma inmediata y sin dilaciones una auditoría técnico-forense a cargo de las entidades mencionadas. O sea, estamos pidiendo la OEA, de la Unión Europea, de la Embajada de los Estados Unidos. En el ordinar primero de las presentes instancias sobre lo siguiente. Reportes de la NACIP asociada al USB modem, utilizado como enlace en el proceso. Porque, ¿qué se explicó? Eso fue un software, y son 7,372 máquinas. Entonces, según el director de la Junta Central Electoral, lo que se hizo fue una clonación de ese software en cada una de esas máquinas. Se está diciendo que aquí, que se utilizó un flash drive, un USB, una memoria, como decimos ayer en República Americana, y que eso se instaló. Entonces, que posiblemente la transmisión de esos datos también pudo ser manipulada. Entonces, se está pidiendo un reporte de conexión de cada terminal y los logs de acceso desde las 6 de la mañana del domingo 5 hasta las 6 de la mañana del lunes 7 de octubre. Porque lo que quieren ver los forenses y los técnicos especialistas en computadora, yo sé que también tú sabes de eso, Luis, y los productores, todo lo que tú haces en la computadora, aunque tú borres, va dejando un rastro, un log, y hay técnicos especialistas que es posible. Que saben y hay allá. Inclusive, yo hablaba con mi hijo, Rafael, que estudió en la Universidad de Arizona, en lo que es ciencia en computadora, me dice, papi, aunque la computadora se queme, se ahogue, hay método de recuperar informaciones. Entonces, aunque los hacks entren, muchas veces hay formas de que pueden identificar, y por eso le están pidiendo eso. Entonces, los firewalls, la validación de acceso desde esa hora, reporte preliminar del departamento de redes de la Junta, auditoría de los clientes y servidores, y código fuente, porque se dice que en ese código fuente del software, ese chip que tú le quitas y lo programas, y tú le dices, mira, cuando yo saque aquí el palet, págamele mil pesos o esto. El famoso algoritmo que le estaban hablando. Exacto, el algoritmo que es lo que tú le escribes. Entonces, eso es lo que ha solicitado en el día de hoy. Leónel Fernández dice que no acepta esos resultados, que va a luchar para que eso se invalide, y para que eso se castigue. Porque aquí tenemos también lo que es la ley 1519, y la ley también 4108, que castiga y condena el uso de los recursos del Estado para provecho político. Si tú eres candidato o tú eres funcionario, y ellos están tratando de demostrar que también en estas elecciones se violaron esa ley, la 1519 y la 4118. Nosotros, Luis, lo que esperábamos es que todo transcurra en paz, que no haya violencia, pero yo creo que va a haber un precedente. O sea, ¿tú crees que Leónel Fernández va a lograr que esto se eche para atrás y haya nuevas elecciones? Hasta ahora yo tengo la convicción, porque yo digo, igual te digo, yo no es que soy el mejor admirador, seguidor de Leónel Fernández, pero también tengo que reconocer sus virtudes en muchas cosas. Yo tengo la confianza de que eso no se va a quedar así. ¿Por qué? Porque Leónel Fernández tiene la experiencia y tiene un prestigio internacional. Y no es verdad que Leónel Fernández se va a parar frente a una cámara, como lo está haciendo ahí en pantalla, a decir que hubo un fraude, que hubo una manipulación del software que se utilizó en el sistema automatizado para votar. Entonces, eso no se va a quedar así. Muchas personas dicen que eso es pataleo, que ya esto terminó. Yo pienso que no. Falta mucho. Yo lo que le digo a los dominicanos, vamos a llevarnos en paz, principalmente a los dominicanos de aquí en el exterior. No se peleen por esto. Esto se va a llegar a una conclusión, quizás no la que quiere el partido del PLD. Algunos hablan de división, y es posible que haya una división, pero va a haber consecuencias. Eso no se va a quedar así, Luis. Entonces, antes de poner un video, señor director, al que me dijiste, que quiero mostrar también, vamos a suponer que todo se quede así, que Leónel pataleó y demostró, como siempre ha pasado en la República Dominicana, que ahorita se olvida todo eso, ahorita meten otro. Exacto, Luis, por favor, y excúchame la interrupción, como dice Leónel, excúchame de nuevo, que en el año 1994, el doctor José Francisco Peña Gómez, logró demostrar que Balaguer le había hecho fraude. Producto de eso, se modificó esta constitución también, y se redujo el mandato presidencial del doctor Joaquín Balaguer, que gracias a eso es que sale también Leónel Fernández. Mira la cosa de la vida. Pero sí hay un precedente de que en República Dominicana se pudo demostrar un fraude, y eso tuvo su consecuencia. Finalmente Balaguer, como quiera, salió ganancioso, porque se quedó. Ahora yo pienso que va a ser diferente. Va a haber consecuencias. No creo posible que si Leónel Fernández y su equipo logran demostrar que hubo un fraude en estas elecciones, y que él ganó esas elecciones con el 52%, Gonzalo Castillo no va a ser candidato presidencial del PLD. Te lo dice Edwin Abreu, hoy aquí en Con Buen Pie, en Ito y TV, en Pembro España. Está bueno, está bueno. Edwin, vamos a suponer que no se logró nada, que se quedaron los números así como están. Gonzalo Castillo es el candidato presidencial del PLD. ¿Tú crees que Leónel Fernández se vaya del PLD? Creo que es probable que si eso finalmente se impone, a la mala, Leónel Fernández, que es el presidente del PLD, que es el presidente del PLD, es muy posible que definitivamente no se quede. Y déjame decirte que el PLD, el lado de Danilo Medino, tiene la mayoría de lo que es el comité político que controla las decisiones. Ahí Leónel Fernández tiene la desventaja, pero él sigue siendo el presidente del PLD. Pero es muy posible que sí. Ahora, hay que esperar. Esos son simplemente especulaciones. Y te voy a dar un dato, Luis, que resulta interesante y preocupante. La doctora Margarita Cedeño de Fernández, es la esposa de Leónel Fernández, pero ella es la vicepresidenta de la República. Ella es la compañera de Danilo Medina y que están ahí junto en el palacio. Entonces nos preguntamos, si finalmente se puede demostrar que se hizo un fraude y Gonzalo Castillo, el candidato de Danilo Medina, se queda ahí. ¿Tú piensas que ella se va a quedar también ahí o se va? Es que la política es tan sucia, mi hermano, que cualquier negociación se queda todo tranquilo. ¿Tú sabes que es así? En otras ocasiones, ah, que ellos se van a matar y se van a dividir. Mentira. Ahorita pasa esto y ahorita hay una negociación y Leónel Fernández se va a quedar en el PNB. Yo veo las cosas en esta ocasión muy diferentes detrás también de Leónel Fernández. Porque no le conviene a Leónel Sería y tampoco. Detrás de Leónel Fernández también hay un grupo de partidos agrupados en diferentes organizaciones. Yo te puedo decir que hay ocho o diez partidos políticos, minoritarios, pero son agrupaciones políticas y movimientos que están dispuestos a llevar a Leónel Fernández como candidato presidencial. Ahora, hay una información que está en discusión, sí, por el hecho de asistir a una primaria, si eso le impide ser candidato por otro partido. Porque la ley tiene algunas limitaciones. Dado lo que está pasando, es posible que sí tenga la posibilidad de ser candidato presidencial por esa coalición de partidos. Pero yo creo que Leónel Fernández es un hombre fiel a su partido. Eso sería la última decisión si no le dejan alternativa. Pero él dio una señal. Antes de las elecciones, como sopechaban esto del fraude, Leónel Fernández, pero el lado contrario, Gonzalo Castillo y el sector del gobierno proponían un pacto de caballero, que el que se acepten los resultados, el que, de verdad, hay que apoyar al otro. Leónel Fernández le dijo, no, porque ustedes no cumplen los contratos. Porque en el 2015 se firmó un contrato notarizado donde había ciertas cosas que había que cumplir y el sector del gobierno no lo cumplió. La Cámara de Diputados le corresponde a un seguidor de Leónel Fernández, de Móstenes Martínez, y eso no se hizo. Danilo se ha quedado con la Cámara de Diputados, donde se manejan más de 6 mil millones de pesos dominicanos. Entonces, eso es una señal clara. Primero, Leónel se plantó frente al Congreso. Su propio legislador, su propio partido, se plantó con el pueblo a protestar e impidió la modificación a la Constitución de la República para permitir la reelección. Por eso que Danilo está así. Ahora, una vez más, se ha plantado. Entonces, yo creo que ahora hay decisión firme y él no creo que va a aceptar eso así, de que por debajo de la mesa, que todo está bien. No, no lo creo. Análisis mío. Si Leónel Fernández no... Gonzalo se queda, y Leónel Fernández no apoya a Gonzalo, que yo creo que no lo va a apoyar, sea yéndose de ahí o mandando a votar su gente por otro lado, Luis Abinader se va a colar. Bueno, yo te voy a decir lo que ha dicho mi líder, el licenciado José Francisco Peña Guava. Él dice, si el PLD va unido, el sector de Leónel Fernández con Danilo Medina, hay una probabilidad de retener el poder de ganar, pero la victoria no es 100% asegurada. Ahora, si van a las elecciones divididos, entonces todavía peor. Por eso recomienda que debe haber una unidad. Pero efectivamente, si hay una rotura total, tú puedes estar seguro que el sector de Danilo no apoya a Leónel, el sector de Leónel no va a apoyar a el sector de Danilo o Gonzalo Castillo. Y el llamado es que haya, tiene que haber un entendimiento. De lo contrario, como les decía, es para afuera que van. Y Luis Abinader tiene una posibilidad, aunque es un partido que demostró, inclusive en su primaria interna, que no tiene una estructura fuerte, que no tiene los recursos, y voto a voto, de padrón a padrón, el PLD lo supera por mucho. Entonces, todavía yo entiendo que Leónel Fernández tiene la ventaja. Aún estando fuera del PLD, sería muy difícil, pero no es imposible, pero creo que todavía le lleva ventaja tanto al sector de Danilo como a Luis Abinader. Lo dice Edwin Abreu y otra gente puede tener una opinión diferente a la mía y yo la respeto. Yo tengo un video ahí para también certificar que no sé hasta qué punto el video es original o es verdad, pero salió esta mañana donde hablaba que en algunos pueblos había ciertas personas inscritas, vamos a poner 3.000 personas inscritas, y votaron 4.000. Inexplicable, ¿eh? O sea, votaron mucho más que lo que hay inscrito en el padrón. Vamos a ver eso. Yo te voy a explicar algo sobre eso. Somos pueblo. Son las 9 y 51 de la noche, 7 de octubre de 2019. Estamos en la página de la Junta Central Electoral donde transmiten los resultados. Ellos cerraron el acceso, pero nosotros estamos adentro desde temprano. Y miren esta situación. El PRM a nivel municipal, mírenlo ahí, directores, tiene un total de inscritos de un millón y un total de votos emitidos de 284.000. Eso está bien, ¿verdad? Pero miren el PLD. Tienen un total de inscritos de 6 millones y un total de votos de 6.9 millones. O sea, 900.000 votos por arriba de los inscritos. ¿Cómo ustedes explican eso? Es una equivocación. Eso no es fraude. Vamos a hacerlo específico ahora. Vámonos para Arroyocano. ¿De dónde es el viquiano? Como dice el Dr. Fadula, el vico Medina. Miren. 8.415 votos y 2.700 inscritos. 6.000 votos por arriba de los inscritos. Pero vamos a ver el PRM en Arroyocano. En Arroyocano. 100 votos, 489 inscritos. No está por arriba. Vamos a ver Baruco. 298 votos, 932 inscritos. Mírenlo ahí, Baruco. Ahora vamos a ver el PLD en Baruco. Vamos a ver. Mírenlo aquí, Baruco. 3.000 inscritos y 6.000 votos. El doble. O sea, dígame, boca de... Ahí tú estás. Ok, Luis. Esas son partes de las irregularidades que ha denunciado el equipo del doctor León Fernández. Sin embargo, nosotros como comunicador somos a veces cautelosos, ¿verdad? De las cosas que se ven. Sí. El presidente de la Junta Central Electoral cuando eso salió en las redes y en los medios de comunicación, salió en defensa y dijo que se cometió un error, que aparentemente el sistema hizo un cálculo mal y que estaba multiplicando por 5. Entonces, él decía, y yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en La Salvia, Los Quemados, en Bonao, se elige a un director, a un subdirector y tres vocales. Son cinco, ¿verdad? Entonces, él dice como que el sistema estaba multiplicando por 5 en algunos lugares por 3 y él atribuyó eso a un error. Pero eso es suficacia porque, como dice el video, porque eso no sucedió en el PRM, solo sucedió en las primarias del PLD donde aparecen más votantes que inscritos. Y como dijo Leonel Fernández, anteriormente decían que votaban los muertos cuando se usaba de manera física que aparecían más boletas en las urnas, pero él dice que ahora aparecen unos muertos digitales. Un amigo mío me contó un cuento y dice que él iba a todas las elecciones a donde se vota a saludar a su mamá porque la mamá tenía muchísimo tiempo muerto y aparecía que había votado. Eso era increíble. Luis, ahora si tú me permites el director creo que tiene una foto de Edwin Abreu con una imagen. Yo quiero dar una primicia aquí en tu programa. Dale, mi hermano. Porque gracias a Dios tú siempre tienes las puertas abiertas igual como lo hacemos contigo en nuestro programa Primicia Latina y el Poder de Miami. Aprovecho para saludar a Johnny y a Candy Concap y nuestro periódico elpoderdemiami.com que siempre está a tu disposición. Así que tú también eres muy solidario. Así que vamos a decirle al productor que pedirle por favor que nos presente esa imagen. Ahí está. ¿Qué tú puedes leer, Luis? Wow. Edwin Abreu, diputado de Ultramar. Juntos podemos ganar. Capacidad, honesto, honesto y humanitario. Tremendo, mi hermano. Bueno, entonces la información y la primicia y para bendición de Dios que sea aquí que estamos una noche bendecida. Amén, amén. Formalmente estamos anunciando de que somos aspirantes a diputados de Ultramar por la demarcación número dos que incluye principalmente a la Florida, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, San Martín, Curaçao, Islas Vírgenes y nos han agrandado el espacio con un poco de Chile, Uruguay y Argentina. Nosotros hemos tomado esta determinación una vez más porque tenemos la capacidad. Estamos en esto y sabemos lo que necesitamos hacer y las cosas que necesitamos solucionar para nuestros dominicanos en el exterior. pero también hay que ser honestos cuando tú estás en la política. Tú tienes que saber cómo se administran los recursos del Estado pero además como diputado, como legislador, los fondos que tú recibes tú tienes que saber cómo los administras, cómo los gastas y tienes que darle cuenta a tus electores, a tus representados, a los dominicanos del exterior y de humanitario quienes me conocen saben que soy un corazón abierto que doy lo que no tengo para ayudar a los demás que me quito la comida de la boca para dársela a otro y le doy gracias a Dios porque aprendí eso de mi madre, de mi familia y de mi padre y esa es la mayor virtud. Capacitado, tú puedes ir a la escuela, puedes aprender. La honestidad también se hereda de la educación de los padres pero la parte humanitaria eso se lleva aquí en el corazón. Amén, eso es verdad, eso es verdad y ojalá, bueno, te deseo la mayor de la suerte, ojalá que gane para yo conocer un diputado y otra más que nunca lo he conocido. O sea, en las otras elecciones cuando yo vi eso y yo no voy a votar por nadie que yo no sé quién es porque los diputados de Ultramar, porque yo creo que la de ahora vive en Puerto Rico. Desafortunadamente, Luis, esto se inició en el año 2012. Los que salieron electos fueron señalados por los líderes de su partido pero no tenían una vinculación con la comunidad, principalmente en la Florida. Los dos diputados actualmente viven en Puerto Rico y como igual que tú, 99.99% está en desacuerdo, dice que no han hecho nada, pero yo no culpo a lo que es la figura del diputado de Ultramar. Yo pienso que eso es necesario, que es importante. La responsabilidad la tienen los que están actualmente que realmente no han sabido responderle al pueblo, pero no podemos pedir la eliminación. Hay muchas personas que dicen quiten eso, que eso es un gasto necesario. Es importante, pero ojalá que haya uno en la Florida, donde hay muchos dominicanos, en Nueva York, debiera haber varios. Yo te explico ahí ya brevemente. Eso fue una conquista del año 2010 en esta constitución, se vino a implementar en el año 2012. Nosotros luchamos por eso porque en República Dominicana los mismos legisladores de los partidos se oponen. Ellos no quieren que le quiten de su pastel, que ellos se reparten allá. Ok, logramos esa conquista. Son siete diputados y están distribuidos en tres circuncristiones o demarcaciones, también como dicen algunos. Tres por lo que es todo Estados Unidos, incluyendo Canadá, excepto la Florida. Dos por lo que es la demarcación número dos o circuncristión número dos, que es por donde nosotros vamos a estar aspirando, que incluye la Florida más el área que mencioné, Puerto Rico, Venezuela, Panamá y el Caribe. Y dos diputados por la zona de Europa, España, Italia, Holanda, son siete. pero nosotros nos concentramos en los dos que nos representan, los que deben representarte a ti, los que deben representarme a mí y que no lo están haciendo. Y de ahí es que vamos entonces a hacer ese trabajo para que no suceda lo que ha sucedido en el 12 y en el 16. Que algunos de esos diputados, la persona aquí en la Florida principalmente, no sabían ni nunca lo habían visto en su vida. Sin embargo, porque su partido le dijo hay que votar por ese candidato, ellos votaron. no votaron por Edwin Abreu, no votaron por Julio Martínez y otros candidatos que habían buenos en ese entonces. Gente que no sabían quién eran esos candidatos, ellos votaron. Y te voy a dar un dato más interesante. Hubo uno de esos candidatos que cuando hicieron las primarias internas de su partido aquí en la Florida sacó cero. Sin embargo, en las elecciones sacó miles de votos. ¿Por qué? Porque su partido le dijo voten por ese aunque ustedes no sepan quién es. Y por eso es que esa persona no viene aquí y tú no lo conoces tampoco. Así que, Luis, te agradezco la oportunidad que me diste de cerrar esta parte. Claro, no, no, te agradezco que hayas venido. Te llamé ahorita y dijiste voy para allá. Es importante eso. Y gracias por estar siempre presente con nosotros. Te deseamos lo mejor. De verdad que no tengo muchos años conociéndote pero el tiempo que tengo conociéndote he visto un hombre trabajador honesto y que quiere nuestro país y eso es lo que necesitamos que le duela a nuestro país y a nuestra gente y unificación con los dominicanos que aquí estamos. Que eso nos falta mucho a nosotros los dominicanos. Unión aquí fuera de nuestro país. Que no vaya Luis por ejemplo en el 2012 éramos 26 candidatos y algunos quizás sacaron 10 votos. Yo le estoy diciendo ahora que juntos podemos ganar. Vamos a unirnos. Esto no es por ego personal porque su foto esté allí en un afiche o yo soy un candidato. No, si usted no coge esto con seriedad si usted no entiende la seriedad de esto por favor únase a los que sí queremos hacer esto con seriedad. Yo quiero hacer un llamado finalmente Luis y es que yo invito al consulado dominicano de la república dominicana a instituciones del gobierno dominicano a esos mismos legisladores esos representantes que apoyen a programas como estos que no lo apoyan Luis esa gente nunca han venido aquí a hacer una contribución ni la van a hacer entonces los invitados nunca hay cuarto ellos tienen los fondos señores hay una ley 52 guión 99 usen ese dinero para que ayuden a programas como el de Luis y muchos otros que hay aquí que son muy buenos y que necesitan y que no es ayuda te estamos vendiendo una publicidad usted tiene que promocionar lo que usted hace aquí lo puede promocionar en tu programa que por aquí también se promociona la cultura se promociona las cosas buenas de los dominicanos en el exterior así que yo hago esa invitación le pido a Dios que siempre te siga bendiciendo y a todo el equipo muy bueno y muy profesional muchas gracias hermano mío dice Severo Abreu felicitaciones para Edwin por su desertación mi compadre fíjate hasta donde llega Nintudo TV con buen pie eso es en Loret Massachusetts oh my god saludos para nuestra gente María Cristina también está con nosotros Frankie Daba dice el PLD el PRD el PRCC el PRM son partidos contaminados de políticos corruptos dice viva Ramfi Trujillo cabajo viva Ramfi bueno hermano gracias una vez más quiero agradecer también al ministerio que nos acompañan esta noche una mejor forma de terminar esto es orando para que en la República Dominicana pueda haber un entendimiento que salga la verdad a la luz y que por primera vez se respete la verdad que se respete si verdad se prueba de que hubo fraude debaratar eso y volver a hacer las cosas como se deben de hacer porque ya nosotros estamos cansados de que nos vean la cara y los dominicanos tenemos que despertar ahí vimos otros videos de un señor comprando cédula dándole 200 y 300 pesos comprando la cédula en la fila de votación pero malos somos nosotros los que nos permitimos y le vendemos la cédula entonces después nos quejamos de lo que ponemos allá arriba si nosotros no somos responsables y votamos por personas que tú creas que van a ayudar a la nación no que va a ayudarte a ti ni a tu hermano sino a la nación siempre vamos a tener políticos corruptos siempre entonces vamos a pedirle a Dios y a terminar este programa que empezó tan bonito con este grupo M&M Siloé que nos acompañan esta noche y que vamos a terminar cantando una canción para nuestro Dios dedicada a todas estas naciones que están pasando momentos difíciles como Venezuela México todo Centroamérica y República Dominicana todos estos países que no ha tocado gente que yo digo que no tiene a Dios en el corazón porque eso es lo que necesitamos que cada ser humano le permita que Dios entre a su corazón porque una persona con Dios en su corazón no es verdad que se va a prestar a vagabondería por eso nosotros pedimos en esta noche que a nuestro Dios se haga presente en la República Dominicana y en todos estos países se haga presente y que la verdad reluzca y si en la República Dominicana